La consigna clara que compartimos con los gobernadores es que la educación sea de calidad. Para que así sea, por supuesto, teníamos que renovar los contenidos con los diseños curriculares nuevos. Teníamos que capacitar y ya empezó la capacitación. Tenemos que mejorar las condiciones de edilicia porque faltó durante muchos años la inversión necesaria para el mantenimiento de escuelas y había que hacer las escuelas que funcionaban y llegadas a otras instituciones para posibilitar el crecimiento de los servicios escolares. Nosotros hemos podido ampliar hasta el 42% de las escuelas con jornadas extendidas en primaria. No pudimos ampliar más porque el resto casi todas comparten con escuelas secundarias y por supuesto que no podíamos contar con la disponibilidad de edilicia. A medida que vamos avanzando en la construcción de edificios propios en secundaria, también va a posibilitar dar más tiempo de escuela en el nivel primario. Todo esto va dirigido a tener una educación que esté adecuada al tiempo que estamos viviendo. Ustedes saben que la revolución tecnológica ha impactado muy fuerte en todos los sistemas económicos del mundo y ha generado nuevas alternativas económicas que tienen que ver con lo digital, con la tecnología, con el cuidado ambiental, con las energías renovables, con una serie de actividades nuevas, diversas, el litio, el lobo está muy en valor. Bueno, en fin, actividades que son una puerta de esperanza y grandes desafíos para todos y nosotros tenemos que preparar a los jóvenes para ese futuro, que ya está, que ya casi es un presente de todos lados. Entonces, teníamos que capacitar y generar esta transformación y exigir mucho en el sistema educativo la mejora, la reorganización, que posibilite que todo este esquema de una nueva escuela, una escuela que se reinventa a sí misma, que es capaz de adecuarse al nuevo tiempo, sea posible. Gracias. 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 Gracias.